El gancho al hígado, exactamente el gancho al hígado, tremendo el gancho del travieso Arce y bueno pues muy importante este combate para ambos peleadores esta noche. Ahora hablemos de Zimpiwi Noncaye, ¿cuáles son sus claves para la victoria ante Rosas? Bueno, número uno para Noncaye tiene que establecer un ritmo cómodo, número dos, utilizar sus ventajas físicas, es más grande y tiene que usar su estatura y su alcance. Número tres, ser lo que es, hubo un ataque verbal en la conferencia de prensa, prometió Naka y él se debe de confirmar con ganar por decisión. Número cuatro, tiene que ignorar el público, la gente va a estar en contra de él y tiene que totalmente ignorarla. Y para Juan Alberto, el topo Rosas. El topo Rosas, número uno Adrián, tiene que comenzar rápido. Noncaye tiene 37 años de edad, tiene que forzar lo que pelee tres minutos de cada round. Número dos, trabajar en corto. Número tres, cortar el ring, se va a mover, tiene que taparle las esquinas. Y número cuatro, no emocionarse de más. Se han echado uno al otro. Y pues, lástima, no debe de perder el control, sí lo lastima. Bueno, eso es lo que nos espera, amigos. Zimpiwi Noncaye contra Juan Alberto Rosas, 12 asaltos en Top Rank Live. Esto es Boxing Fox, quédense ahí. Hay mucho de qué platicar, mucho que ver. Estas guerras van a estar buenas. Regresamos. De regreso a Top Rank Live por Fox Sports en Español junto a Raúl el Diamante Márquez y Adrián García Márquez con ustedes en este sábado 31 de julio. En un verano que hemos visto, en el que hemos visto, mejor dicho, varias peleas de alta calidad. Y nosotros aquí en Top Rank Live hemos tenido la emoción de buenos golpes porque hemos visto buenas guerras desde enero. Pero hablemos primero de Zimpiwi Noncaye y Juan Alberto Rosas. Así es como se miden entrando a su combate. Coestelar de la noche le da 37 años y algunos sospechan que tiene hasta 40 y algo, Noncaye, a los 25 de Rosas. Las reglas, Raúl. Ahora lo vemos a las reglas. No hay regla de tres que iras, solo el referee puede parar la pelea. Nos vamos a las tarjetas después de cuatro rounds en caso de un cabezazo occidental y la campana no salva en ningún round. Bueno, esta noche de Top Rank Live, como les mencionamos, ahí está Juan Alberto, el Topo Rosas. Por marca de 31 y 5, 25 knockouts, el de Tepic, Nayarit, está en casa aquí en el palenque de la feria. Enfrentándose al africano, sudafricano de East London, Zimpiwi Noncaye, que está invicto, 16-0 y 1 con 6 knockouts. O sea que le falta pegada a algo que le sobra al Topo Rosas. Sí, y aparte de eso, pues a Zimpiwi Noncaye le están puestos a pelear en casa de sus oponentes, como lo hizo el año pasado. En dos ocasiones le ganó a los hermanos Arce, a los dos le ganó por sesión y pues ahora nuevamente está peleando aquí en la casa del Topo Rosas. Vamos con Lupe Contreras y las introducciones oficiales. Mientras vemos entonces aquí la llegada de todo el equipo Top Rank y obviamente, veamos la sorpresita aquí. A ver, viene detrás de la sombra. Y Camerito, ¿no? Ya le estás dando, míralo. Zimpiwi Noncaye, tú lo decías. Se cree como que está en casa al haber peleado aquí en México con toda la confianza. En dos ocasiones, como dije, el año pasado contra Panchito Arce y también donde ganó el campeonato mundial en Cancún contra el traveso Arce. Y ahora pues mira, ya ha adoptado a México con vestido de charro y obviamente pues también le gusta el show. Y el Rubik's Cube aparentemente, ¿no? Que se parece. Y bailando, mira, eso es un ejemplo de un campeón, de un boxeador que está bien relajado, que se siente, tiene mucha confianza de él mismo. Y él lo dijo, o sea, no importa si estoy peleando en casa, porque ya al fin del tiempo, ya cuando estás arriba del cuadrilátero, nomás somos nosotros los dos peleadores y el refri, nadie más, el público no te va a ayudar. Y lo que estamos viendo, pues, llevándole, me está realmente impresionando la entrada de Zimpiwi Noncaye. Sí, que también hasta cierto punto se echa el cariño del público en bolsa, ¿no? Y obviamente parte, una gran parte de la afición, si no toda, va a estar a favor del Topo Rosa siendo local y todo en este campeonato mundial Super Mosca del FIB. Pero, estamos hablando de un Zimpiwi Noncaye que, sí, escogen bien sus pleitos, sabe contra quién y a dónde va a viajar. Todo con medida, nada con exceso en su caso. Pero siempre ha enfrentado, nunca le ha sacado la vuelta a oponentes de alta calidad. En su primer defensa también fue a Francia con el olímpico, ¿verdad? Malik Bouzain, donde tuvo un empate, pero también peleando en casa de nuevamente a su oponente. Ahora sí está listo Lupe sin sombrero y sin su Rubik's Cube, Zarape y todo, pero siempre bien vestido. Vamos con Lupe Contreras. Desde el palenque de la feria, Tepic, Nayarit, México. Esto es, esto es Top Rank Live, bien brought to you by, presentado por Bob Arum's Top Rank Incorporated. Junto con promociones Sanford, Tecate, cerveza con carácter y la Riviera Nayarit. Este combate pactado a 12 asaltos por el campeonato mundial peso Super Mosca de la FIB. Supervisor, supervisor, Aaron Kaiser, los jueces son, the judges are, Levi Martínez, Alejandro López Cid y Alfred Buscuana. El referí, Rey Corona, presentando la esquina azul, el retador. In the blue corner, the challenger, vestido de azul con rojo y blanco. He steps in wearing blue with red and white trim. His official weight, 115 pounds. Con un récord profesional de 31 victorias, 5 derrotas y 25 de sus victorias por la vía del knockout as a professional. He has 31 victorias, against 5 losses, with 25 of those victorias coming by way of knockout. Puro Tepic, Nayarit, México. Juan Alberto El Topo Rosa. En la esquina opuesta, in the opposite corner, vestido de pantaloncillos multicolor. He steps in wearing the multi-color trunks. Detuvo la báscula a un peso idéntico de 115 libras. He took the scales at an identical 115 pounds. Invicto hasta el momento a nivel profesional. Con 16 victorias, un empate y 6 de sus victorias por la vía del knockout. He enters the ring, an undefeated fighter, with 16 victorias. One draw, and 6 of those victorias coming by way of knockout. The defending IBF super flyweight champion of the world. El actual campeón mundial peso super mosca de la FIB. De East London, Sudáfrica. The mexican master, Simpiwe, Nongadje. Three seconds, three seconds. Three seconds, no peace. Bien. Está bien. Está bien. Está bien. Escucha, escúchame. Touch clubs. God bless. Todo listo entonces aquí en Tepic, Nayarit. El palenque de la feria Casa del Topo Rosas. Que espera dar un buen combate ante un veterano muy experimentado y muy, pero muy colmilludo en lo que es Simpiwe no cae. Vamos a ver qué nos espera entonces. Poniendo en juego su marca invicta por este campeonato mundial super mosca FIB. 12 asaltos aquí. Comenzamos con el primero. A medirse, a estudiarse. A ver qué es lo que hay. Junto a Raúl, el Diamante Márquez. Adrián García Márquez con ustedes. Boxing Fox Top Rank Live por Fox Sports en español. Simpiwe no cae. Es alto para esta división. Tiene la estatura, tiene el alcance. Tiene que mantenerlo afuera en la distancia con el jab. Déjalo, no déjalo entrar. Usar el jab dos, tres veces. Y moverse, darle ángulos, combinaciones. No tiene por qué hacer la pelea en corto. Especialmente en la primera parte de este combate. Es la pelea que le conviene al Topo Rosas. Y pues es lo que va a tener que hacer el atacar, hacer la pelea en corto, trabajar abajo y arriba. Y no dejarlo pensar a Simpiwe no cae. Adrián. Y sí, vamos a mencionarlo también. Si hay una cosa que le sobra a Simpiwe no cae es la paciencia. Es algo que a Rosas le hace falta. O sea, que vamos a ver quién cae en la trampa primero, quién se desespera. Tú hablabas de la desesperación al principio. Algo clave en este combate. Sí, así es. Y va a ser difícil para el Topo Rosas porque, o sea, tiene el público que lo está apoyando. Y eso a veces te puede descontrolar un poco, ¿verdad? Porque él sabe la importancia de este combate. Es por un campeonato mundial. Está emocionado, ¿verdad? Y a veces se puede aborazar mucho y eso le conviene a no cae porque lo va a estar esperando para contragolpearlo. Y tiene que ponerse listo y no encontrar uno de los golpes de poder de Simpiwe no cae como lo hizo ahorita. Y eso es lo que estamos observando, obviamente, siempre el Topo Rosas encima del oponente. No le para. Siempre buscando soltar los golpes, cerrando las distancias y pues al tú por tú intercambiar. Y Don Calle es el más efectivo cuando es el más veloz. Vamos a ver si puede poner eso en juego aquí. Vamos a ver cómo se lo quita encima con un buen derechazo. Y sí, pues bueno, ese es el estilo del Topo Rosas y, como dije al comienzo, lo tiene que hacer trabajar, trabajar, trabajar. Ya tiene casi, tiene 37 años, Don Calle. Como te decías tú, casi 40 años. Grande de dar, ¿verdad? Ya no, sus movimientos, sus habilidades a lo mejor ya no son igual, ¿verdad? Entonces hay que tratar de hacerlo trabajar y cansarlo, cansarlo para sacarlo de esa posición. Que cuando lo dejas pensar es donde te da problemas sin Piwe no cae. Y como hemos visto, los dos buenos golpes que Don Calle le ha soltado, uno con derecha, otro con izquierda. Ambos a la cara han sido por la posición de los pies que hemos visto al Topo Rosas que es su costumbre. O sea, él tira el golpe, se malposiciona y eso es algo que va a buscar aprovechar. Don Calle lo ha hecho un par de veces ya en este primer asalto. Y así vamos a cerrar, buena acción para medirse. Esto sí quedó claro, van a tirar golpes en este combate, usted lo va a ver. Boxing Fox, regresamos. Esta tecate va por los que... De regreso el palenque de la feria en Tepic, Nayarit. Segundo asalto de 12 en esta pelea de campeonato. El campeonato mundial Super Mosca, FIB en juego. Campeonato que le pertenece a Simpiwe, no cae el de Sudáfrica. Que ahí lo ven con buen colorido, no solamente en el pantalón, sino también en el cabello. O sea, muy al estilo Raúl Diamante Márquez te copió tu haircut, papá. Mientras tanto el Topo Rosas usando el estilo que usaste hace un par de semanas. Pero bien, en el primer asalto, ¿a quién se lo dice en tu tarjeta extraoficial después de varios golpes que intercambiaron? Sí, bueno, mi poeta, un round muy cerrado para comenzar, ¿verdad? Un round de... no era mucho de estudio porque vimos que se mantenieron muy ocupados ambos peleadores, pero se lo dio al campeón Simpiwe, no cae. Creo que a los últimos 20 segundos del round pudo robarse ese primer episodio. Así es que un round para Simpiwe, no cae. Adrián. Vemos como el Topo Rosas ahí lo hace tambalear con esa izquierda, pero potente. Dinamita al lado derecho de la cara de Nocaille, casi casi en el mentón, un poquito arribita. Básicamente en el cachete derecho es donde cayó ese guantazo del Topo Rosas emocionando al público. Aquí en Tepic, Nayarit, ya que es oriundo de esta misma ciudad en el Palenque de la Feria. Ya están coreando Topo, Topo, Topo. O sea, tiene todo el apoyo. Exactamente, y eso es exactamente lo que tiene que ser el Topo Rosas ahorita. Lleva la iniciativa, lo está trabajando muy bien. Lo lastimó, vimos ese golpe, ese volado por arriba donde lo conectó muy bien a Simpiwe y Nocaille. Y pues lo sacó de esa posición, tiene que seguir trabajándolo abajo y arriba. Estar pique, pique, picando abajo a la zona hepática, hacia arriba. No déjalo pensar, ese es el tipo de estilo que lo va a llevar a la victoria, en mi opinión, ¿verdad? De esa manera es la única forma que le puede ganar a Simpiwe y Nocaille. En lo corto, no puede pelearle a lo largo, porque es donde se le puede poner más de peligro este combate. Porque así como bien lo mencionas, y al observar y al platicar con gente que conoce bien a Nocaille, y hemos visto, ese es un hombre que también le gusta provocar que caigan en su trampa, de cerrarse un poco para hacer eso. Precisamente ahí vimos la ráfaga, una combinación, uno, dos, pum. Y soltó el rayote, pero no cae tan efectivo el golpe, porque el Topo Rosas siempre está soltando el suyo. Y así se mantienen las cosas a 30 segundos de finalizarse este segundo asalto de 12. Uf, buen derechanzo el Topo Rosas, pero se lo quita de encima con un upper rapidito. Y luego otra vez el golpe al cuerpo, cortesía del sudafricano. ¡Uy! El Topo ahí se emociona. Busca más. Y con eso nos vamos a la pausa y regresamos con más Top Rank Live por Fox Sports en Español. De regreso a Top Rank Live por Fox Sports en Español, Adrián García Márquez con ustedes junto, al excampeón mundial y representante olímpico de los Estados Unidos, Raúl el Diamante Márquez. Tercer asalto, mi Raúl, después de dos llenos de acción desde el primer campanazo. Uno y uno, mi Adrián, uno y uno, mi poeta, ese segundo asalto. Me gustó la forma que lo trabajó el Topo Rosas, trabajó la zona hepática, se mantuvo muy ocupado y bueno, pues ese segundo asalto se lo di al Topo Rosas. Y sigue trabajando de esa forma. Ese es el plan que tiene que llevar para llevar la victoria esta noche, Adrián. Así han estado, emocionando al público, esas combinaciones y trabajar al cuerpo es algo importante para Rosas. En contra de Simpiwe Noncalle, mientras que Noncalle sigue cerrándose bien, protegiéndose con esos codos y luego latigazos con derecha y izquierda, que han sorprendido pero no han caído limpiamente, cuando menos como él quisiera. Ese golpe certero que le ha faltado en estos primeros dos asaltos y a casi la mitad de este tercero. Sí, de esa forma Noncalle no va a poder ganar. Es la pelea en corto, es la pelea que le conviene al Topo Rosas. Pelea de choque, de tú por tú, arriba y abajo. Y el Topo Rosas es un peleador que siempre viene en tremenda condición. Él pelea de esa forma, no se va a cansar. Y va a estar muy difícil para que le gane Simpiwe Noncalle, de esa forma que le está peleando ahorita. Él tiene que tratar de pelearle de afuera, usar su alcance, darle movimientos, darle ángulos y hasta ahorita no le está haciendo nada de eso. Todo, todo hasta ahorita este tercer asalto para el Topo Rosas. El favorito aquí en Tepic, Nayarit, México esta noche, en Top Rank Live. Puro fuego. Creo que hemos visto Fire. Y hablando de Fire, el LA Galaxy contra el Chicago Fire de Neri Castillo. El día primero de agosto, mañana domingo a las 7 y media hora del este, 4 y media pacífico por Fox Sports en español. Galaxy contra el Fire por Fox. Uf, falla grande Noncalle después de intentar un pum pum y falló. Otra vez va con la misma secuencia, esta vez le cambia, usa la izquierda y tampoco cae. Antes que el Topo se cierre y buscar un espacio, no Raúl, a explotarlo. Pero aquí la condición física, ¿eh? Muy importante, muy importante. Esa era jugar después del cuarto asalto. Y aparte de eso le está ayudando mucho el público también al Topo Rosas, lo está motivando. Y a veces uno como peleador peleas, a veces te levanta el público. ¿Verdad? Te grita, te motiva. Y hasta ahorita, bueno, pues le está favoreciendo todo, todo al Topo Rosas. Ahí le falta, le falta uno que caiga, pero ahí viene. Pausa y volvemos. Esporting enfrenta a la Olimpia, en vivo por Fox Sports en español. Ayer después del pesaje, ahí lo vieron al Topo Rosas. En cuanto marcó el peso en la báscula, dijo, el título se queda en Nayarit. Así se lo prometió a su público el de Tepic. Está tratando de cumplir aquí en el palenque de la feria en Tepic, Nayarit. Junto a Raúl, el diamante Márquez, Adrián García Márquez con ustedes. Cuarto asalto de 12. Y ya así ha estado, amigos, este combate desde el inicio. Primer campanazo y ya empezaron los primeros guamazos. Y mi Raúl, después de tres asaltos llenos de acción, ¿quién lleva la ventaja? Aquí en esta pelea no hubo round de estudios. Se han mantenido bien ocupados ambos peleadores. Dos rounds para el Topo Rosas, el favorito aquí en Tepic, Nayarit, México. Un round para el campeón. Y sigue, sigue el Topo Rosas con la iniciativa. Sigue combinando bien, usando combinaciones de tres, cuatro, cinco golpes. Manteniéndose bien ocupado. Pues bueno, sigue con su plan de pelea el Topo Rosas, Adrián. Y su plan, muy sencillo. Cueste lo que cueste, dijo. Y afirmó el Nayarita. El título, el campeonato mundial Super Mosca FIB se queda en mi ciudad natal. Cueste lo que cueste, dijo Raúl. Vamos a ver. Ya vemos como que le está costando más y más trabajo a Simpiú. Simpiú en Honkai a caer con esos golpes que quizá estaban medio mandando avisos en el primero, podemos decir los primeros 30 segundos del segundo, pero se ha cerrado bien el Topo Rosas. Pero sigue con su mismo plan que tú mencionabas. Él tiene que soltar más golpes que su oponente. Sí, y aparte eso lo tiene que empujar, lo tiene que empujar hacia atrás. No debe dejar que Honkai haga la pelea. Y más si es en corto y que lo empuje Simpiú en Honkai. Eso no le conviene al Topo Rosas. Fíjate, este round, lo noto como que lo está empujando un poquito más Honkai. Y está combinando muy bien. Es el pleito que le conviene al Topo Rosas, pero se está llevando los mejores golpes el campeón, Honkai, en este cuarto asfalto. ¿Está bien? ¡Oh, bien ahí! Se emociona al público como un servidor. Nos encanta escuchar ese ruido. ¡Oh, ahí está otra vez! ¡Oh, pero Honkai con un rectón ahí con derecha, se lo quita de encima cuando buscaba soltar un buen uppercut! Ahora lo intenta con izquierda el Topo Rosas. ¡Oh, ahí está! La derecha de Honkai. El Topo buscando emular los logros del único campeón del mundo nacido en Nayarit, Manuel Mantecas Medina, quien en cinco ocasiones, diferentes organismos, fue monarca. Algo que busca hacer esta noche el Topo. De regreso a Top Rank Live por Fox Sports en español, Diamante. Ahí vemos ahí al fin del cuarto round, perdón, cómo se roba el round. El Topo Rosas conectando con una ráfaga de golpes. Excelente round. Y bueno, pues en mi tarjeta extraoficial, otro round para el favorito aquí de Tepic Nayarit. El Topo Rosas, 39 a 37, Medrián, para el Topo Rosas. 12 rounds del campeonato mundial Super Mosca FIB. Campeonato que le pertenece al sudafricano de East London, Sudáfrica. Sin pibu en Honkai. Quinto asalto. Los primeros cuatro han estado muy emocionantes. El público se puso de pie al finalizar con nosotros. Nos fuimos a la pausa. Tanta emoción que está provocando aquí el de Tepic Nayarit. Vemos su ráfaga de repente y luego cierra con un golpe a la zona apática. Y vuelve al segundo piso, pero no cae. Muy inteligente el veterano. Mejor se mueve. Se reacomoda. Busca utilizar lo que es su mejor arma. La paciencia. Pero el Topo Rosas ya está lleno de confianza. Vimos aquí en el quinto asalto al comienzo cómo le llamó al centro del ring. Al campeón Sinpewi Nongkai le dijo, vente, vente, ¿quieres más? Vámonos. Y vemos en la forma que sigue atacando el Topo Rosas. Empujándolo, la confianza que tiene. Sigue trabajándolo ahí en las esquinas abajo y arriba. Ahí lo tiene fuera de balance. Y bueno, buenos golpes. Buenos golpes. Aunque no lo está lastimando, pero está haciendo puntos. Y se está llevando la pelea en este quinto asalto también el Topo Rosas. Y lo sigue. Lo sigue buscando y cazando Rosas. Sigue siendo el que instiga, pero no sé. Arruga, el africano. De ninguna forma. Rosas de 25 años de edad. Contendiendo por primera ocasión por un título mundial. Aunque ya ostenta el título latino. Peso Supermosca, el CMB. Luego de noquear en el octavo asalto a Reinaldo Cajina el pasado 7 de abril del 2009. En precisamente esta ciudad Tepic, Nayarit. Pero nosotros lo vimos también, Raúl. Tuvimos una oportunidad de verlo por primera vez y de cerca en Las Vegas, en el House of Blues precisamente. Que fue la última pelea. Que fue la última, exactamente. De la que estamos hablando, donde se llevó ese gran título. El filipino, ¿verdad? Federico Catubey. Que recuerdas un estilo medio... Hasta la gente se ría por el estilo que tenía Catubey. Medio raro. Y le llamaba que viniera él. Y se movía. Y medio curioso, ¿verdad? Pero, bueno, excelente victoria esa noche para el Topo Rosas. Que por esa pelea fue una eliminatoria para poder pelear por el campeonato mundial. Y por eso se le dio la oportunidad al Topo Rosas esta noche contra el campeón Sinfragui, Don Calle. Y bueno, hasta ahorita ha trabajado muy bien. Muy buen trabajo que ha hecho el Topo Rosas aquí en Tepic, Nayarit. Y con esa breve pausita nos vamos a la pausa y regresamos con más Boxing 4. Domino ha sido un anuncio muy... Les habla Raúl, el diamante marca. Estamos en Top Rank Live. Y aquí vemos la efectividad del Topo Rosas dobleteando su gancho izquierda arriba y abajo. Excelente, excelente pelea para el Topo Rosas. Todo al favor y mi tarjeta extraoficial, Adrián. 49 a 46 para el Topo Rosas. Sexto asalto de 12. O sea que vamos ya entrando a la mitad de este combate por el campeonato mundial. Que ostenta y que obviamente es del mismo Sinfragui, Don Calle. El campeonato mundial Super Mosca, FIB. Se busca obtener y promete obtener el Topo Rosas de 25 años de edad. Aquí el joven de Tepic, Nayarit. Buscando seguir los pasos al Manteca. Medina vea nada más cómo dio el golpe ahí. Lo lastimó. Le dio un mamazo. Pero bien conectado. Y el público pues obviamente se emociona. Ya era cuestión de momentos, segundos. Ahí está. Campeonato para el Topo Rosas. Por primera ocasión un título mundial en su posesión. Y qué manera de conseguirlo. Prometiéndole al público, Raúl, que cueste lo que cueste el título. Campeonato mundial Super Mosca. FIB se quedaba con él. Él hablaba obviamente del orgullo que le da representar a Tepic, Nayarit. Y seguirle los pasos como mencionamos hace unos segundos. Al mero, mero Manuel Mantecas Medina. Que también es de acá y se escucha el público que está coreando su nombre. Topo, Topo, Topo. El nuevo campeón Super Mosca, FIB. Excelente, excelente presentación del Topo Rosas. Nuevo campeón del mundo. Y aquí vemos parte. Antes de regresar, vemos cómo lo hizo y cómo lo lastimó. Con ese volado por arriba. Y puso al fin al campeón, Don Caí. Ahora hay una razón para ver. Juan Alberto. El Topo Rosas de Tepic, Nayarit. El nuevo campeón mundial Super Mosca, FIB. Al vencer con un buen guamazo con derecha. Un golpazo, Raúl. Que literalmente dejó viendo pajaritos, estrellas y todo tipo de cosas. Sombreros flotando su zarape. Como cuando entró sin pibuero en calle. Y buscando su tercera víctima mexicana. Y no se le hizo. O sea, porque el Topo Rosas fue mucho más. Y él dijo que se siente muy fuerte. Que el apoyo de la gente de Nayarit le ha dado mucho impulso. Y seguridad increíble. Y se notó esta noche. Sí, excelente victoria para el Topo Rosas. Un peleador de mucha experiencia, ¿verdad? Se había enfrentado. Perdió por decisión contra Fernando Montiel. Y bueno, ya se merecía. Se merecía hacerse campeón del mundo. Bien emocionado, bien motivado aquí. Y pues lo puso en mal. Con ese volado por arriba. Donde conectó al campeón sin pibu y no en calle. Y pues ya no se pudo levantar. Se miraba muy fuera de condición. Y pues ya no... La esquina ya no lo dejó seguir. Quizás también por la edad que tiene. Ya 37, 38 años de edad. Ya no es igual, ¿verdad? A cuando un peleador tiene... Es más joven. Tiene 20, 25 años, 30 años de edad. Sin pibu y no en calle. Ya 38 años. O sea, ya iba a las varias salidas. No quitándole nada al Topo Rosas. Porque fue excelente presentación. Desde que salió. Salió en el primer asalto. Segundo se vio que él venía a lo que venía. A ganar el campeonato mundial. Y vimos de la forma que lo hizo aquí. En Tepic, Nayarit, México esta noche. Entró con el plan. Sí. De dar más golpes. De ser el instigador. El hombre que iba a atacar y constantemente. Y incomodando precisamente a un hombre paciente como lo es. Sin pibu y no en calle. Y se abrió la ventana. Dio el derechazo. Que lo puso a ver campanitas al sudafricano. Entonces Juan Alberto, el Topo Rosas. Recibiendo ahí el caloroso abrazo y apoyo del Archie Solís. Estamos hablando de un muchacho como tú mencionaste. Ya perdió contra Fernando Montiel. Peleó contra José López. Peleó contra un buen filipino joven Ege Baral. Vamos a escuchar a Lupe Contreras. Al referee Rey Corona que su boxeador ya no puede continuar el combate. Obligándolo a parar la contienda con un tiempo oficial de un minuto del sexto asalto. Ladies and gentlemen, the Red Corner informs referee Rey Corona that their fighter can no longer continue. Obligating him to stop the bout with an official time of one minute of round number six. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. Y ahora, el nuevo campeón Super Mosca de la FIB. Puro Tepic, Nayarit, México. ¡Felicidades al Topo Rosas por obtener su primer título mundial! Y él dice, no va a ser el primero, va a buscar mucho más. Pero esta es su satisfacción, es su momento. Muy merecido el campeonato. Lo buscó, lo encontró y ahora a recibir el apoyo del público que para él ha sido tan importante. ¡Felicidades, Topo! Mientras tanto, nosotros hacemos la pausa para la causa y volvemos con más acción en Top Rank Live, que apenas estamos comenzando. ¡Ésta tecla! ¡Qué momento para el Topo Rosas! Que como mencionamos, ha tenido grandes batallas. No le sacó a combates con Fernando Montiel. Obviamente mencionaba también al joven filipino AJ Banal, otro de sus rivales. José López han sido peleadores con los... ¡Felicidades, Topo Rosas!